hola a todo el mundo yo soy albert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de tecnoifoto hoy vamos a actualizar un objetivo concretamente el 35 milímetros 1.4 de la serie art de sigma lo haremos lógicamente con el conector del propio fabricante con el dock usb que conectaremos al ordenador aquí tendremos que descargar el programa de la página web de sigma les dejo el enlace abajo en la descripción para que no tengan que estar buscando y podrán ir directamente a donde está el programa y descargarlo una vez descargado conectamos el objetivo aquí lleva un conector igual que la cámara como si lo conecta semos a una de nuestras cámaras en este caso canon y el programa de sigma nos dirá si hay alguna actualización de software o no del objetivo también podremos hacer un micro ajuste del objetivo por si hemos observado que bueno que no está del todo bien enfocado a nuestras fotos pues le podremos hacer un micro ajuste así que vamos al ordenador descargo el programa lo instalo y después actualizamos el objetivo estamos a la página web de sigma está en inglés pero bueno podemos ver la versión en español me da igual el caso es que tenemos que bajar aquí y darle aquí a donde a donde pone download le damos y vemos cómo se nos descarga el archivo no es muy grande así que no tardará mucho en descargarse vale aquí lo tenemos descargado a simplemente aquí mismo le damos un clic y ya se ya se va para instalar lógicamente le vamos a decir que sí que lo queremos instalar y aquí podemos escoger entre diferentes idiomas vamos a poner español de españa le damos a aceptar vamos a dejar que calcule el espacio necesario y nos dice que nos esperemos vale ahora le vamos a dar siguiente lógicamente tenemos que aceptar las condiciones nos gusten o no las tenemos que aceptar si no no podremos actualizar los objetivos le decimos en qué carpeta lo lo queremos instalar yo siempre dejo a la que ponen por defecto le damos a siguiente y finalmente le damos a instalar dice que puede durar varios minutos así que bueno dejo que instale y justo cuando acabe el regreso bueno parecía que iba a tardar mucho pero la verdad es que no ha tardado absolutamente nada vamos a buscar el programa muy bien aquí ya tenemos la pantalla del programa ahora voy a voy a proceder a conectar el el doc este cable usb no es ni un micro usb de ningún tipo no lo había visto nunca y es un cable un conector especial así que es importante no perder este cable sino imagino que sigma nos debe cobrar un buen pico para un nuevo cable lo conecto en un usb frontal vemos que el ordenador pues lo detecta enseguida por lo que parece primero va a actualizar el doc me dice que está configurado y listo para usarse vale así que voy a proceder a conectar el objetivo y es exactamente igual que si lo conecta seamos a la cámara buscamos el puntito rojo con puntito rojo y media vuelta y vemos aquí que se enciende una luz verdes señal imagino que es que lo ha detectado bien como vemos en el ordenador está comprobando la disponibilidad de firmware vale y aquí lo tenemos me dice que es el 35 milímetros 1.4 que es para canon y por lo que parece hay disponible una actualización de firmware o sea si podemos actualizar nuestro objetivo así que le voy a dar a actualizar vamos a dejar que compruebe todo lo que tenga que comprobar y bueno pues me dice que ya está a la última versión después aquí tendríamos la pestañita de personalización que bueno lógicamente lo acabo de instalar y no la conozco así que dejo esta pestaña para otro día que bueno amigos ya han visto lo fácil que es actualizar uno de los objetivos de la marca sigma espero que el vídeo les haya sido de utilidad y que no tengan ningún problema para actualizar sus objetivos si es así pues suscríbanse al canal denle a la campanita para recibir el aviso de los nuevos vídeos que se vayan publicando y nos vemos en un siguiente vídeo de tecno y foto un saludo